Quieren que me calle la boca y yo voy a predicar a Jesús en todos los lenguajes Me juzgan por mis tatuajes, no soy de aparataje Y hace un tres años se cambia el carruaje Y pudiendo ser millones, tú lo sabes Si no hay multímetro que mide este voltaje Si no hay un chargador que mis flasas se enfaje Ni nadie que dejar en el pasaje Yeah, yeah, perdón Jesús, yeah Pero los hijos del diablo se ríen de la cruz Van para G en el fuego en autobús Satán le dijo dos embutas y paz sin luz No venga a ser un cristiano sin Biblia Porque quién va a darle testimonio a su familia Porque quién va a predicar en la vigilia Cuando si no es los hermanos y el poder con ellos lidia No sabes quién eres por eso esta envidia Están vacíos influencers de las medias Yo no le capeo Tony a Wikipedia Jesús sana el mundo de pedofilia Vuelven a ser Nicodemo, dale tú vuelven a ser Y nos dijo que debí entrar de mujer Del corazón y de la mano ¡Gracias! Gracias.